hola cómo están bienvenidos a nuestro canal yo soy francis news con las mejores noticias actualizadas y del momento el exponente del género urbano don miguelo y el periodista alfonso quiñones protagonizan fuertes comentarios en los medios el periodista alfonso quiñones criticó la participación que tuvo el cantante urbano don miguelo en el aniversario telemicro donde interpretó el merengue de sergio vargas si la vez don miguelo al cesar lo que es del cesar si vas a cantar canta hermano no ronrones si tú crees que es cantar estamos jodidos suena patético en la canción de sergio así no realmente tú no puedes hacer lo que ellos eres buenísimo reggaetón sigue ahí escribió el veterano de la comunicación en su cuenta de twitter como era de esperarse el artista no se quedó callado y le respondió usted cree que me importa su opinión usted perdió la brújula del tiempo yo hago lo que me dé la gana no lo ve esto generó una serie de tweets entre quiñones y don miguelo donde el intérprete le dijo al periodista que no le importa lo que piense y lo llamó acomplejado bocina y viejo ignorante muchas gracias a roba don miguelo por tu agradable respuesta estás hablando con un profesional no con un fan que bueno que no te importa lo que yo piense porque estoy pasado de tiempo sigue ahí yo te agarro bajando no es con un amarillista que estás tratando yo sé de música fue la respuesta de alfonso al exponente del género urbano don miguelo recuerda para más vídeos comparte suscríbete dale like para más vídeos comparte suscríbete